allá porque encontré esa felicidad que todo el mundo busca afuera y la encontré pues dentro de mí donde están todas las felicidades de todo el mundo las vuestras también, ¿eh? Entonces, pues hasta que no tocamos a veces mucho fondo pues no nos damos cuenta de esto pero no sé si es que tengo el móvil torcido o soy yo y la torcida yo creo que soy yo y yo bueno chicos así me gusta que estemos ya aquí todos conectándonos voy a ir presentándome que hay mucha gente que no me conoce os ponéis cada nombrecito que que madre mía bueno, mi nombre es Marisol, Marín Méndez para aquel que no me conozca que no me conozca, perdón y besitos a toda la gente que que ya vamos camino de los 50.000 chicos, madre mía en un pispas, ¿eh? en dos mesecitos y poco arriba como la espuma daros las gracias a vosotros que sois los los principales causantes aquí sí que voy a decir la palabra que no me gusta decir vosotros tenéis la culpa de que seamos un montón ya de gente que hola Mari que estamos aquí que nos conectamos y que queremos aprender y sobre todo queremos evolucionar y dejar de sufrir entonces pues yo fui una persona de esas como tú igual que sufrió muchísimo porque muy jovencita se me empezó a caer el pelo yo no entendía nada y me diagnosticaron pues un desequilibrio como digo yo un desafío que se llama alopecia areata y bueno perdí todo el cabello hace ya más de 20 años eso hizo que yo iniciara una búsqueda interna impresionante porque todas las respuestas que me daban no me convencían ninguna a mí se me caía el cabello y me decían que era normal y que me había tocado entonces yo no me conformaba con eso no, no, alopecia estoy contando mi historia Fatin estoy contando mi historia ahora mismo entonces no me conformé y lo que sí entendí fue algo muy importante y es que cuando yo le pregunté al médico que era eso de enfermedad autoinmune pues él me dijo que era el cuerpo ¿no? el cuerpo de uno mismo que se comporta así contra sí mismo y no saben por qué y fijaros yo ahí entendía algo importante y era si es mi cuerpo contra mí sí Lissi me acabo de conectar si es mi cuerpo contra mí ¿cómo yo misma? o sea, soy yo contra mí misma ¿cómo me puedo hacer yo este daño? ¿qué está pasando dentro de mí para que yo me agreda de esta forma que haga que se me caiga el cabello? y bueno, pues ahí empecé a buscar a buscar y bueno, pues encontré muchísimas cosas me conocí a mí misma perdí el cabello pero la vida me dio algo mucho más potente y es el conocimiento que todo ser humano tarde o temprano está destinado a encontrar es su conocimiento personal interno y bueno el fin de todo esto es que tú seas dueño de toda tu vida y que no dejes tu vida en manos de nadie que entiendas que todo lo que pasa ahí fuera poco puedes hacer lo único que puedes hacer es por cambiar tú dentro y aprender a gestionarte de la mejor forma y bueno esto es fácil decirlo lo sé pero no es tan fácil llevarlo a cabo porque cuando estás en el hoyo es cuando te están pasando todas esas cosas entonces ver la luz al final del túnel es como más difícil pero yo te aseguro que es posible y que todo lo que te está pasando es por algo y sobre todo para algo porque es otra cosa que aprendí y quiero compartir hoy contigo es que no importa el por qué sino el para qué si el por qué te pasan las cosas es tan importante para ti tengo que decirte que no eres tú el que está deseoso de saber eso es tu ego el ego siempre está buscando el por qué pasa esto por qué por qué por qué y lo que tienes que aprender a descifrar es el para qué esa es la razón del ser de verdad y el para qué te está pasando todo pues fijaros yo por fin descubrí que me pasó por esto porque gracias a todo esto que me pasó a quedarme sin pelo pues pude escribir tres libros con la intención de ayudar a mucha gente ahora leo las preguntas que hay por aquí con la intención de ayudar y dar herramientas para que la gente entienda que se puede salir de todo que se puede sacar el lado positivo a todo sea lo que sea que se puede ver la belleza oculta que todo tiene pero hay que cambiar de gafas hay que cambiar la forma en que se mira y sobre todo lo que tenemos que cambiar es la actitud que es de lo que hoy quiero hablarte de la actitud bueno muchas gracias por toda la gente que me dice eso que soy admirable tengo un vídeo que colgué el otro día que está ya en en cuantas era no lo sé se ha hecho viral ya casi soy de Madrid y fijaros que el titular del libro es soy calva y qué digo del libro eso puede ser otro libro sí el titular del vídeo es soy calva y qué porque hay gente que cree que ofende llamándote calva a mí no me ofenden al contrario me enorgullece llamarme calva porque lo soy y con mucho orgullo entonces y qué si soy calva decirme qué no puedo hacer yo que no que no puede hacer otra persona por no tener cabello ir a la peluquería es lo único aunque puedo llevar mis pelucas a la peluquería pero decirme qué qué no puedo hacer yo que no puede hacer otra persona lo mismo yo no tengo ninguna dificultad yo no soy menos que nadie yo soy una persona que esto me ha enseñado muchísimo y que soy súper feliz a día de hoy entonces toda esa gente que me mira y me dice pobrecita o intenta insultar y demás que sepan que a mí no me ofende que me llamen lo que soy que soy calva y que y que estoy orgullosísima de ello porque me ha enseñado tanto y a día de hoy si tuviera que volver atrás volvería a pasar por todo esto me ha hecho mucho más fuerte eso es Evita entonces no tengo cáncer no he pasado por ese desafío fue alopeciareata soy escritora de libros de desarrollo personal porque quiero que porque quiero que la gente aprenda a sacar pues todo el potencial que tiene a entender que puede con todo lo que le pueda pasar me llamo Marisol no no se me cayó se me cayó el cabello hace mucho tiempo ya no me considero ni una persona enferma nunca me he considerado se me cayó hace mucho tiempo fue alopecia y ya está he aprendido a vivir así cuando me apetece me pongo una peluca cuando no pues no me la pongo como ahora y soy una persona muy distinta a la que era antes porque porque todo esto me ha transformado en una persona más fuerte más valiente más empática con más fuerza todavía para ayudar a todas esas personas que estén dispuestos a cambiar su vida porque pueden hacerlo y precisamente hoy quería hablaros de la actitud porque es súper importante tener una buena actitud ante la vida si soy casada y a la calle casi siempre en verano o no pero a la calle sí y te digo por qué porque no me gusta llamar tanto la atención cuando vas sin cabello todo el mundo te mira todo el mundo te pregunta y hay veces que me apetece ser una persona normal ¿sabéis? y bueno la playa evidentemente vamos ni me lo pienso besitos a user muchos números entonces bueno ese es el mensaje ¿no? que te pase lo que te pase te pasa para algo grande puedes salir de ahí y solo tienes que ponerte manos a la obra y lo más importante que puedes empezar a hacer por ti es cambiar tu actitud pero ¿qué es la actitud realmente? ¿os habéis dado cuenta que hay personas que tienen el mismo trabajo que tienen el mismo clima vivan donde vivan y que tienen la misma posición económica o laboral que cualquier otra persona y y ante esas circunstancias son muy distintas hay personas mustias bordes hay personas amargadas antipáticas y hay otras personas que tienen las mismas circunstancias y son alegres joviales simpáticas y y te te hacen la vida más agradable ¿no? ¿qué es lo que hay se diferencia de unas personas y de otras? pues la actitud que tienen ante la vida y no sé si te estarás eh identificando y no sé no sé es que mira eh user estoy de mudanza y no sé ni dónde tengo las pelucas o sea que bueno sí tengo aquí una pero esta no te la voy a enseñar porque está muy vieja ahora mismo no sé ni dónde las tengo pero ya he creado la tienda online ya la tengo por ahí tengo que sacar la flote y ya empezaré a hacer vídeos con las pelucas y todo eso para para enseñaroslas a las que queráis poneroslas y a las que no pues pues nada como yo entonces quiero hablar de la actitud ¿vale? es que si no pierdo el hilo corazón pues dona el pelo Martina si quieres donarlo un producto no creo en los productos milagrosos que te regeneren el cabello porque sí lo primero porque la alopecia areata para mí eh yo perdí el cabello porque no supe gestionarme emocionalmente era una persona muy sensible y todo lo que me pasaba no sabía gestionarlo y de tal sufrimiento que llevé a cabo y de llevármelo todo tan a la tremenda se me cayó el cabello entonces dudo mucho que un producto que me des haga que todo eso se revierta y de repente me salga el pelo entonces cualquier persona con algo de lógica y dos dedos de frente sabe que ningún producto puede hacer eso eres tú el que poco a poco tienes que ir cambiando eso que te hizo enfermar yo lo cambié y hace ya pues ya más de 20 años que eso pues a lo mejor ha cicatrizado o no es que si te soy sincera me da igual no me importa y tatuaje no me voy a hacer porque se perdería la magia de mi belleza melona pelona melona no pelona entonces que no que no de verdad que he probado todo ya me cansé de todo eso me cansé de probar de gastarme dinero de ir a los mejores especialistas y lo único que tenía que hacer era aprender a gestionarme emocionalmente entonces si estás aquí si se te ha caído el cabello buenas a todos los que se están conectando si te pasa si tienes una enfermedad rara como la que yo tenía tienes que aprender a gestionarte emocionalmente porque hay emociones y cosas fuertes que nos pasan que si no sabemos transitarlas gestionarlas perdonarlas y darles luz entenderlas y sacarlas te van a llevar a enfermar como me pasó a mí ideas descabelladas has probado el peinarte si lo he probado y es maravilloso peinarse cuando uno es calvo más que nada porque te hacen cosquillitas así las púas y mola un montón Héctor de verdad son más de 25 años ya imagínate lo que no haya probado por mucha planta que sea no que no de verdad que no o sea que te lo agradezco pero pero ya está así es que si es que mira la gente tiene que aprender a entender que cada uno tiene una esencia una originalidad y algo que le diferencia de los demás de todo el mundo y y esa esencia y esa originalidad mía es no tener cabello aparte de pues muchas cosas ¿no? que he aprendido y esa y esa y ese brillo que yo ya he sacado que he pulido pero porque llevo muchos años buscando este libro es para eso este libro es para eso cree este libro para eso para que tú te conozcas para que sepas hasta dónde puedes llegar para que sepas que no existe nadie igual a ti pero tienes que aprender a buscar y eso es lo que nos cuesta buscar nos encanta que nos den todo dado pero no nos nos cuesta mucho trabajar el libro se llama el regalo de ser diferente está en amazon o en mi web mi enfermedad se llama presentitis la de ahora que es la única que importa la de antes pues era alopecia areata la de ahora es presentitis que se llama dice así es una patología que dice que les afecta a las personas que solamente les importa el presente y ya está entonces os aconsejo que os aconsejo que si queréis contagiaros de algo ahora mismo sea de presentitis es el mejor contagio que hay de que aprendáis a vivir el presente el aquí el ahora que es lo único que importa que hasta donde me lavo la cara pues no tengo tope no lo ves eso te querías que te contestara eso pues ala no tengo tope y me la lavo hasta donde me llega a la mano y bueno chicos os quería hoy os quería hablar de la actitud porque veo que ya empieza la gente está vacía por dentro porque en el fondo no me dais pena porque no me gusta decir que nadie me da pena pero si que entiendo que estáis en vuestro proceso pues muy muy principiantes de conciencia de entender de que va esto de la vida de aprender de evolucionar y demás entonces tenéis una vida tan vacía tan falta de de cosas pues importantes de cosas que os hagan sentiros vivos que intentáis siempre meteros con con esa persona sois como como los mosquitos cuando van a la luz que ven algo de luz en alguien y se achicharran porque además su campo magnético es tan es tan grande que no me que no me que no me afecta entonces no ofende el que puede el que quiere sino el que puede a mí por estas cosas no me no me vais a ofender o sea que me encanta que me llaméis calva si lo hacéis por molestarme ya os digo que no me va a molestar si lo hacéis porque sabéis que me gusta pues sí pues me encanta que seáis así venga hoy estamos hablando de la actitud si estás aquí en este directo es porque voy a hablar de la actitud y si quieres quedarte bien y si no pues si lo de los mosquitos has dado chapó el campo magnético de cada persona es impresionante entonces la frecuencia que llega que no está en su mismo campo vibracional la chicharra como los mosquitos y a mí cuando me llaman calva pues les achicharro porque no hay porque no no me pueden ofender por eso calvita hermosa me encanta tu actitud guapa claro que sí llamarme todo eso porque es que me encanta que me llaméis así pelona de hecho en mi nueva casa que voy a que voy a tener voy a poner carteles por detrás para que lo veáis pelona calvita todo eso soy soy calva para que la gente sepa que me enorgullece eso y no lo diga como un insulto sino como si me dijeran pero que guapa pero que maravillosa calva guay sí soy así gracias por por verlo tú también venga vamos a hablar de la actitud os decía que porque hay personas con el mismo trabajo que viven en las mismas ciudades que tienen el mismo clima que tienen sol que tienen personas super guays en su entorno y porque hay personas que son mustias bordes antipáticas y otras porque son todo lo contrario que son personas alegres positivas que le sacan el lado positivo a todo ¿qué es eso? ¿por qué es eso? por la actitud que tiene cada persona y te puedo decir que la actitud te puede llevar a enfermar que la actitud que tengas ante la vida te puede llevar a arruinarte que la actitud que tienes ante todo en tu vida o sea ya puede ser actitud con tus seres queridos con tus amigos con el dinero como tratas el dinero todo eso te va a repercutir en tu día a día creando pues más escasez limitaciones y todo eso entonces hay personas que luchan por ser felices como yo he luchado toda mi vida y no quedarme ahí en el hoyo llorando por no tener cabello hay personas que se quejan menos que te recomiendo que lo hagas a partir de ahora verás como mola el dejar de quejarte y todos nos quejamos yo soy la primera que en algún momento me estoy quejando de pues yo que sé me levanto mal porque a lo mejor me he dormido acostando me he acostado pensando mal y es evidente que te levantes igual ¿no? pensando mal entonces te levantas quejándote hay personas que valoran lo que tienen hay personas que no valoran lo que tienen a mí todo esto de perder el cabello la verdad que me enseñó muchísimo a valorar todo lo que tenía pero ya no solo lo físico porque es verdad que valoré el cabello cuando se me cayó pues da calorcito te hace a veces en determinadas ocasiones estar más mona porque fijaros a lo mejor a ti que tienes cabello te sale un grano aquí y con el pelo te lo tapas pero yo no pues hasta eso lo empecé a valorar que parece una tontería pero bueno me puedo poner una peluca y ya está y hay personas que viven con alegría entonces la pregunta es ¿cómo estás viviendo tú? ¿cómo estás viviendo además toda esa matrix que hay ahí fuera y que crees a lo mejor que lo vas a cambiar tú o algo y tú no vas a cambiar nada lo único que puedes cambiar es cómo tú te gestionas a ti eso y cuánto tardas en salir de ahí ¿vale? me alegro me alegro no, no tengo ninguna enfermedad estoy buenísima ¿no me ves? no estoy mala tengo cara de estar mala o enferma no pues ya está eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que cambiar en la conciencia de la gente que vea una persona así y piensen que estoy enferma nada nada de enferma gracias por los regalitos que me está haciendo ¿quién es? Alicia Alicia ¿no? muchas gracias corazón no tengo no tengo mira voy a contestar a esta pregunta que me parece interesante por fin una pregunta interesante no, ni hasta dónde me lavo la cabeza ni qué champú uso una pregunta interesante chicos Miguel una pregunta difícil y compleja dos virtudes y dos defectos bien alguien pregunta algo sabio dos defectos soy impaciente y cabezota ¿vale? y dos virtudes soy empática muy empática y intento hacer siempre o sea no hago a la gente lo que no me gustaría que a mí me hicieran ¿te gusta? ¿te vale con eso? venga esa pregunta ha estado interesante o sea que por eso la he respondido hay otras que las veo así de refilón y ni contesto soy Leo ¿cuánto percibes de pensión? yo no tengo ninguna pensión que va yo me gano la vida siempre he sido una guerrera me he ganado mi vida con vamos con lo que con lo que con lo que ha estado ahí a mi alcance y siempre he intentado superarme yo vivir de pensiones y eso no entra en mi cabeza aspiro a mucho más aspiro a muchísimo más que vivir de una pensión no quiero ser una carga para el resto del estado ni para el resto de de las personas de mis hermanos y hermanas que están pagando millones de impuestos es que hay que preguntar no tengo hijos claro que sí hay personas que tienen cabello y lo otro no tiene arreglo lo mío por lo menos no tengo cabello pero si me apetece ponerme una peluca me la pongo y si no pues no me la pongo es que eso es a lo que he aprendido entonces estamos hablando de la actitud una pregunta buena para saber si tienes una actitud buena o mala ante la vida sería ¿piensas que la vida es increíble o piensas que la vida es una mierda? hola Edith besos ¿qué pensáis? si piensas que la vida es una mierda tienes una actitud mala ante la vida y si piensas que la vida es increíble pase lo que pase todo es perfecto de todo se aprende todo lo que nos está pasando esto nos está enseñando algo grande aunque no lo veáis ¿eh? ahora ¿en qué os estáis centrando? la vida cada uno la viva a su forma pero esa forma en la que la vives te hace feliz o no te hace feliz ¿piensas que la vida es perfecta? ¿o piensas que la vida conchita te voy a agregar me ha gustado eso vale háblame ¿vale corazón? hola guapetona la hija de Sonia Laporta besitos cariño chicos estamos hablando hola Yesenia ¿ves? otra pregunta a lo tonto voy a contestar preguntas interesantes como la de hace un rato pero preguntas tontas y que ya son muy pesados pues no las voy a volver a contestar entonces ¿cómo vas por la vida? ¿vas alegre? ¿eufórico? ¿vas con ilusión? ¿sacas lo mejor de ti? ¿eres tú tu mejor versión? ah pensé que habían silenciado a Yesenia perdón ¿eres tu mejor versión? ¿o eres tu peor versión? ¿todo esto que está pasando ahí fuera ¿qué está haciendo contigo? claro que creo en Dios con 12 pero no no se me cayó con 12 se me cayó con 19 empecé con 12 pues empezando a salir empezando a pedir ayuda si tienes que pedir ayuda por ahí empieza mucha gente y perdona que sea así de sincera pero si has tenido en su momento y ahora no tienes no eres peor persona por eso simplemente ahora no tienes lo has perdido por lo que sea por tus decisiones da igual pero sigue siendo la misma persona de hecho vas a ser una persona mucho más fuerte cuando salgas de ahí ¿se puede salir del hoyo? claro que sí Cristina puede ser mejor tú eres un angelito con patas Saitama ¿ves? otro ¿qué te pasa en la cabeza? me dio tristeza pero ¿cuánta tristeza tiene la gente dentro que ve en mí la tristeza cuando tengo una sonrisa de aquí a aquí? fijaros lo que la gente dice no habla de mí lo que la gente me dice no habla de mí habla de ellos pobrecita ¿qué te pasa? pobrecito tú ¿qué te pasa en tu vida para ver en mí la tristeza? ¿sabéis? se trata de la actitud pero como contesto tantas preguntas al final pierdo el hilo claro que sí córtatelo que si no te sientes bien con tu cuerpo pues una hay dos opciones una que puedes mejorarlo o sea eso es un eso es un puedes mejorar tú y tu cabello yo no puedo mejorar mi cabello me puedo poner una peluca y ya está pero tú puedes mejorar tu cuerpo si eso es un complejo puedes mejorar tu cuerpo con dieta con ejercicio con ganas cambiando la actitud había entendido ¿estás cansado? madre mía no, no, no sí bueno no estoy cansada pero como si lo estuviera entonces cuando vas alegre eufórico cuando tienes ilusión es ahí cuando sacas lo mejor de ti pero por el contrario cuando vas enfadado triste cuando vas hasta los mismísimos sacas tu peor versión y lo peor de todo es que la gente que tienes a tu alrededor tus hijos tus seres queridos sufren por ti si no lo quieres hacer por ti que es egoísta no hacerlo por ti hazlo por ellos tú sabes lo que la gente sufre nuestros seres queridos lo que sufren cuando nos ven que no queremos ni arreglarnos salir de la cama que nos ven todos el día estresados preocupados que no jugamos con nuestros hijos que no queremos hacer nada esa dejadez que tú crees que solo te afecta a ti y tu vida te importa un pito a los tuyos no entonces vale ya de ser egoísta y de solo mirar por ti piensa en ellos también yo esto todo lo que lo que me pasa aparte de hacerlo por mi yo también lo hice por mis por mis padres lo hice por ellos porque no podía permitir que mis padres siguieran viéndome a mi pues como estaba eso que yo no he tocado no he estado he tocado fondo pero rápido he salido de ahí no me gustaba estar ahí no me sentía bien veía que no atraía cosas buenas a mi vida no quería enfermar soy de España que me están diciendo que me estáis preguntando pues esas cosas tan desagradables que no quieres pero pero no te das cuenta que eres tú y que las estás atrayendo ves acabas siéndolo porque no sales de esos problemas y no estás viendo la belleza oculta que tienen no estás aprendiendo y no estás evolucionando y no les y no le estás sacando el lado positivo yo podría ser muy pesimista y podría ser un hater que os vamos os ibais a enterar todos porque era una amargada además yo tenía un sarcasmo y un sentido del humor y hacía pupita donde sabía que podía hacerla pero era una amargada de la vida entonces si me hubiera quedado ahí hablaría así como acabo de leer no es fácil es que cuando estás pasando por eso no es fácil salir de ahí te tienes que quedar ahí que no que no que no que hay dos caminos siempre el del victimismo o el del aprendizaje cuál eliges en qué te estás enfocando si te estás enfocando en toda la tragedia que está trayendo a tu vida pues vas a ser un pesimista lo siento vas a ser una persona una bombilla fundida entendéis y eso es así yo solo puedo deciros deciros que la lucha vale la pena eso es Nam tengo muchos moderadores ya corazón si veo que lo necesito te lo te lo digo vale la lucha vale la pena quedaros con eso porque es así y yo cambiaría hasta esa palabra la lucha no vale la pena o sea la lucha vale la alegría no la pena que lucha hablas pues que seas feliz y que salgas de ahí pues es que un día me puse a hacer moderadores los moderadores son gente que pueden silenciar a otros que la están liando son como los guardaespaldas de aquí y un día me puse a dar de alta moderadores y empezaron a liarla a bloquear a todo el mundo y al final dije vale ya solamente voy a hacer moderadores a la gente que vaya conociendo porque si no la buena actitud se elige es tan importante como hoy me levanto y voy a tener una buena actitud hoy me levanto y lo primero que voy a pensar no es en como me duele la espalda que sueño tengo vaya castaña de vida que tengo que ir a este trabajo que odio eso es lo primero que tienes que cambiar te levantas lo primero dar las gracias porque te están regalando un día nuevo de vida lo segundo si puedes ir a darte una ducha dar las gracias porque tienes agua caliente lo tercero si puedes ir a la nevera a coger leche o lo que sea para desayunar dar las gracias porque tienes comida en la nevera y luz para que una nevera funcione y lo segundo pues ya puedes agradecer todo lo que está por venir a tu vida que seguro que va a ser mucho o sea que la actitud es una elección como se empieza a ser a tener una buena actitud eligiendo enfocándote en lo que quieres por eso yo no aguanto mucho a la gente que es muy ceniza yo no soy terapeuta porque no aguanto a la gente negativa y que está siempre ahí que no sale yo puedo aguantar un rato es que no tengo esa paciencia no por nada sino porque creo que se puede salir de todo absolutamente de todo y la gente que no sale de sus circunstancias es porque son mucho más pequeños que sus circunstancias pero tú tienes que saber que tú eres mucho más grande que tus circunstancias y que esas circunstancias que están ahí te están enseñando precisamente a eso a ser más grande entonces coge ya esas circunstancias dale la vuelta yo que sé hace el pino baila ríete y a ver que me estáis enseñando y hacerlo y cambiar la actitud comprometete a ser feliz que no es tan difícil de verdad comprometete a ser feliz y la felicidad es un compromiso que puedes que la tienes dentro no la tienes fuera y no existe la suerte nunca lo olvidéis hay que ir a por ello la suerte no es algo con lo que nadie nazca ni nada ni se encuentra ni nada la suerte es una excusa una creencia que que los perdedores tienen para excusarse así en porque ellos no han conseguido las cosas es que esa tuvo suerte no perdona yo estoy aquí y yo he estado 20 años ahí en el hoyito aprendiendo pero eso sí he leído mucho he ido a muchos seminarios me he codeado de gente que sé que me aporta de gente que me va a dar muchísimas herramientas y he querido ser como ellos porque sabía que juntándome con gente así y no con gente con una pésima actitud a mí me iba a ir bien en mi vida en mi vida y así ha sido sabéis que sabéis que sois el resultado de las 5 personas con las que pasáis el mayor tiempo de vuestra vida si sois vuestro padre sois la manera de pensar que tu padre tenía sois la manera de pensar que tu madre también tenía que tu hermano que tu amigo y quien sea pero de esas 5 personas eres tú entonces fíjate si es importante si estoy en España si es importante saber de la gente que te rodeas ir a por ello chicos que podéis perfectamente se puede yo he podido una persona con mucho miedo con muchas barreras con muchas dificultades y mentales todas no eran dificultades reales eran mentales no son dificultades reales son dificultades mentales apuntaros esta frase me la acabo de inventar pero es que es una verdad como un templo no existen las dificultades reales existen las dificultades mentales ¿cuánto tardas tú en salir de ahí? ¿cómo te gestionas tú? gracias a ti Conchita de verdad bueno recordaros que de todo esto que estamos hablando hoy hablo en los libros que escribí en estos tres libros de autoayuda pero sobre todo son de superación y para que tú entiendas conquista tu desafío libro para entender por qué y para qué que sobre lo más importante del por qué nos pasan las cosas no es el por qué dejar de alimentar el ego es el para qué que te está enseñando eso por qué tu cuerpo se comporta así hay que entender al cuerpo del cuerpo te habla pero tú dejas de no quieres escucharle y sigues pensando que eres tu cuerpo y todo eso y eres tu pensamiento y demás y no eres ni tus pensamientos ni tu cuerpo todo eso va por libre entonces este es un libro para entender y para anclarte en el presente y este es una guía que te va a ayudar a que tú entiendas todos los procesos por los que tienes que pasar que son perfectos hasta que tú llegues a aceptarte y a saber quién eres y sobre todo este es un libro para conocerte si siempre somos nuestro peor enemigo para saber quién eres a dónde te quieres dirigir para que brilles y para que para que aprendas a a buscar esa esencia y la encuentres de una vez por todas y los tenéis en mi página web marisolmarimendez.com o en amazon y recordaros también que este directo todos los directos los cuelgo en el canal de youtube marisolmarimendez que luego los veo y me veo pues si hay dicho alguna palabrota hoy lo siento que a veces pues las decimos y lo siento me han echado la bronca no volverá a pasar y nada chicos daros las gracias nos vamos a ir ya a cenar si Lizy sé que me has echado tú la bronca deciros que hemos hablado de la actitud para la gente que que ha entrado hace poquito pues ya nos estamos despidiendo que la actitud es algo que con lo que te puedes comprometer y empezar a sacarla ya porque se me cayó hace mucho tiempo y no me importa ya lo del cabello por eso no no te estaba contestando pero hace ya mucho que se me cayó y soy así yo soy así yo soy así fijaros que palabra tan bonita yo soy así y que todos pudiéramos decir con orgullo y mirándonos al espejo yo soy así y me quiero tal y como soy la gente que tiene baja autoestima que me está escuchando ¿por qué no hacéis eso? ¿por qué no cogéis folios muchos folios y ponéis en rotulador yo soy así y me encanta ser así o soy feliz siendo así como soy ahora yo soy así y soy feliz siendo así y lo ponéis por toda vuestra casa por donde por los sitios que más estéis para que ese inconsciente empiece a recoger que os queréis y os aceptáis como sois conquista tu desafío Cristian se llama el primero y eso es un ejercicio que a mí me hicieron hacer antes de aceptar todo esto y puse mi casa llena de carteles lo que no me acuerdo bien la frase pero era algo así de yo soy así y así soy perfecta o algo así o me quiero así y soy perfecta pero el yo soy así es una frase potentísima besitos a Uruguay es una frase muy potente ser como seáis pero ser felices ser como seáis pero ser ser seres humanos que se quieren que se aceptan que van más allá que son más grandes que sus excusas que sus dificultades que son más grandes hasta que sus conocimientos que sus habilidades y que seáis grandes por cómo sois no porque no por cómo alguien piense que sois sino por cómo sois y cómo sois hay gente que no sabe ni cómo es pues a esa gente le recomiendo que se haga una carta astral con Pilar que es una astróloga impresionante o que se empiece a leer el Enneagrama para que se conozca de verdad hay muchísimas herramientas pero no van a ir a tu puerta toc toc hola soy la herramienta número uno vengo a que te conozcas un poquito vale venga hoy vengo ya a tu casa venga vamos a empezar por ahí te llevan la herramienta no tenéis que moveros vosotros pero bueno también nos han hecho ser cómodos la carta astral es como un mapa de tu vida que te dice cómo eres Cristina se está riendo hoy que te dice tienes que saber la fecha de tu nacimiento y la hora eso pues es súper importante porque en función de cómo estaban los astros en ese momento en el que tú viniste ahora voy pues en función de eso tú te comportas y eres de distinta forma y atraes distintas personas a tu vida y has venido aquí a este mundo por un determinado motivo fijaros yo antes de de ponerme así a hablar en público y todo eso sabéis lo que me dijo la carta astral que yo venía a comunicar y yo a comunicar estaba yo escribiendo los libros y yo a ver si yo voy a escribir y ya está que yo venía a comunicar y mira lo que estoy haciendo frecuentas que tengo ¿por qué no quieres contestar las preguntas? porque no me da tiempo a leerlas no es personal Alfonso te voy a dar una píldora para que para que no sufras tanto en tu vida nada es personal nada ni las preguntas que me estás haciendo no te estoy contestando porque me caigas mal ni nada si es que no te conozco es que no te he visto es que no veo todas las preguntas ahora somos 61 personas hace un rato éramos 130 ¿crees que puedo leer y estar al oro de lo que hablo? corazón te lo digo con toda la buena fe hay mucha gente que es así que todo se lo toma a lo personal respondo otra vez que raro ya está ya estoy aquí ya estoy aquí ay 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 que poco originales soy ya con el hasta donde te lavas la cara y todo eso es como que me aburrís y me duermo seguís diciendo eso bueno ya está hasta aquí os quiero gracias por estar ahí de verdad los cuatro acuerdos maravilloso libro un beso gigante a toda esa gente que está aquí una pareja y me dejo por otra me buscaré de nuevo no pues ahí es lo que tienes que aprender porque te dejo esa pareja y que es yo le preguntaría que fuera sincero y me dijera porque me ha dejado porque quiero aprender qué es lo que he hecho o qué es lo que tengo que cambiar para que la próxima pareja que llegue a mi vida no me deje hazte responsable de por qué esa persona se ha ido de tu vida qué es lo que ha podido faltar qué es lo que no has dado y tenías que dar o simplemente esa persona no era para ti la vida te la ha quitado de encima haz ese trabajo venga chicos a cenar que Lizzy tiene ahí la tortilla yo no sé qué tengo besos gigantes os quiero acordaros de eso de que la actitud es lo más importante en la vida y que la actitud se saca y hay que enfocarse en lo que uno quiere y que te comprometas a ser feliz una vez por todas Cristina Yesenia Lizzy os quiero Diego besito María José Cristina otra vez otro abracito mi amor dice que se enamoró de otra pues por qué se ha enamorado de otra si estaba enamorado de ti eso es hay que ver os quiero chicos nos vemos mañana a las 8 a lo mejor llega un poquito